Hola, buenas tardes. Una noticia positiva y otra no tanto para el grupo EPM. Comenzamos hablando por la buena porque EPM precisamente informó que espera que a partir de julio de este año y no en septiembre, como se tenía previsto inicialmente, pues comience a operar el 100% de la hidroeléctrica de Guatapé. Y esto luego del incendio que se registró en febrero de este año y que dejó fuera de funcionamiento a esta central en el momento más difícil del fenómeno del niño. El tener más de 100 personas trabajando día y noche, hemos trabajado 20 horas diarias sin fines de semana con nuestra gente para poner a operar la central en el menor tiempo posible. Y inicialmente pensábamos que lo íbamos a hacer el primero de mayo, lo logramos el 23 de abril, o sea, ocho días antes. Y si el segundo grupo de cables, o sea, el segundo 25%, pensábamos que iba a ir para julio, ahora lo tenemos para mediados de mayo. Y si el tercer grupo de cables que pensábamos que iba a estar para agosto, ahora lo tenemos para junio. Y a propósito del fenómeno del niño que ya está en su etapa final, según ha anunciado el gobierno y el IDEAM, pues EPM ha dicho que este fenómeno climatológico le pasó una alta factura, 800 mil millones de pesos las pérdidas del grupo EPM por cuenta del fenómeno climático. Evidentemente, pues esto representa algo de disminución en sus utilidades, si usted compara el año 2014 con el año 2015, las utilidades se disminuyen en parte, pero para nada afectando la solidez de la compañía, para nada afectando la solidez de la compañía. De hecho, como lo mostramos, el grupo tuvo una utilidad de 1.1 billones de pesos. 13.900.000 millones de pesos la cifra de los ingresos que obtuvo el grupo EPM en 2015. Para que se hagan una idea, esto equivale a cuatro veces el presupuesto de Medellín cada año. Por ahora, hasta la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín. Aquí te ves.